Muy buenas noches Muy buenas noches ¡Salud, Serenita! ¡Ey, Maní, Grax, Unhoike! ¡Zacarías! ¡Amo, Agas, Vaya! ¡Amo, Agas, Vaya! ¡Amo, Agas, Vaya! ¡Yául, Leila,rkampi! ¡Maa, Kukunair으 água! ¡Yául, Leila,rkampi! Zurintunairaigu! ¡Chinatawere dá... ¡Manamacere ispays! ¡Chinatawere dá... ¡Manamacere ispays! Ya un lienita hasta mi despica de mi espíritu Ya un lienita hasta mi chambú tan es chay nachopanachotay tarakán mitosurikuyay la yatein chimpá a mi beso yukbe ¿Cuántos recuerdos? Claro, ¿cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Ay, que ya o le dan tapir Warming hueva, chavuna, taprista Y tú, ay, chica, y ni chayapi Déjala que baila papá, déjala que baila Tranquilita Viene tus sucuchum Tranquiloria tus sucuchum, papá Tranquiloria tus sucuch Cataloga Tomo tu mamí, yo, la rapta Casa Contra Acabado Lama ¡Feliz 60 años de creación política! 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 ¡Feliz 60 años de creación política!